Sí, gracias a Dios se concretó el proyecto, se terminó la obra con más de lo que se había pedido, gracias a Dios nos hicieron toda la parte de iluminación nueva también. Ya estamos pintando y todo con donación de gente que se ha sumado a este proyecto. Y sí, bueno, ya luce hermosa la escuela como antes. Aprovecharon para, lógicamente, ya que habían tenido ese problema, poder terminar toda la galería. Sí, lo que nos da una gran seguridad y aparte de lo estético, estamos hasta con las instalaciones eléctricas nuevas que estaban bastante deterioradas también. Así que bueno, lista. Y una preocupación menos para la comunidad educativa. Sí, una preocupación menos. ¿Hay algunas cosas por resolver o más o menos está la escuela? No, 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 esto ya está, o sea, esta parte, este proyecto ya está, después vamos a ir por los baños que es otra prioridad que tenemos. Pero bueno, esto es por parte, ustedes saben que es, la obra se empieza... ¿Cuánto llegó la obra? ¿Qué le pasó hasta que, lógicamente, vinieron a, desde el punto de vista de edilicio, vinieron a ver qué se tenía que hacer? Sí, ellos en realidad, la obra, si bien esto pasó en diciembre, tuvo toda la cuestión del receso y todo lo demás, que hubo que hacer todos los desmontes, todo eso cuando no hubo alumnos. Y en realidad se empezó en marzo y se terminó a fines de abril. No, no, a fines de abril. Un tiempo óptimo. Óptimo, récord. No, no, estuvo enloquecido, o sea, nosotros esperamos por ahí que esté pintada de más porque hubo llaves y cosas que hacer que también tocaron las paredes, pero ya está en condiciones. Bueno, felicitaciones y a seguir. Sí, estamos felices, gracias. Gracias.